Este es el chocolate con naranja Lo siento Y ahora vamos a grabar un video De esta repostería o panadería Que se llama Contran Charrier La verdad es que está muy rico el pan de aquí Ya hemos comido y la verdad es que Está bien sabroso Y no es japonesa, es francesa Entonces, pero bueno, está riquísimo Estos son mis favoritos El croissant Había una promoción que era este Pero no está aquí, solo son las mañanas Este con el café Por 450 yenes Ahorita veo que no está esa promoción No está bien, vamos a ver Vamos a ver ¿Puedo probar? Podemos probar ¿Están llamando? ¿Qué raso me cobran? ¿Qué es esta? Ya que un café Milletu O'Hab ¿Qué es lo que se llama? Un poquito Aquí Aquí Si lo quiero calentito y les dije que si calentito Ahora vamos a dar la propiedad Entonces tomate Eso nos queda Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Gracias. Gracias. Ya. Y me dan mi cafecito. Aquí me dan mi cafecito. ¿Quiere? Muy bien. Listo. Pedimos un cafecito. Un cafe latte. Frío. Un croissant. Que me lo calentaron. Y este que no lo había probado. Desea chocolate con naranja. Ay, lo siento. Mmm. Buenísimo. uben. Bien. Bien.